Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un libro que es más bien una guía, la guía del plano de Teseira por María Isabel Geas Ordigas. Un libro interesantísimo sobre el inmenso plano de Madrid que hizo en 1656 Pedro de Teseira. Lo iré compaginando con fotos del mismo para que podáis verlo en más profundidad. En la cajita de descripción os dejaré un enlace del mapa para que podáis verlo con más detenimiento. Como siempre, antes de enseñaros el libro os daré una pequeña reseña de quién fue nuestro personaje. Sin más, comencemos.